Suscríbete a nuestro canal de youtube, no olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Al llegar a Constanza, Ajú se le aseguró completa libertad. Al salvoconducto del emperador se le agregó una garantía de protección personal por parte del papa, pero esas solemnes y repetidas promesas de seguridad fueron violadas y pronto el reformador fue arrestado por orden del papa y de los cardenales y encerrado en un inmundo calabozo. Más tarde fue transferido a un castillo feudal donde se lo mantuvo preso, pero el papa sacó poco provecho de su deslealtad pues pronto fue encerrado en la misma cárcel. Se le culpó en el concilio que, además de homicidios, adulterios y de hacer negocios con las cosas espirituales, era culpable de los delitos más viles, pecados que no se pueden mencionar. Así lo declaró el mismo concilio y finalmente fue despojado de la tiara y arrojado en prisión. También fueron destituidos los dos antipapas y se eligió a un nuevo pontífice. El encarcelamiento de Hus despertó gran indignación en Bohemia. El emperador, que de mala gana había consentido en que se violase su salvoconducto, se opuso a que se procediera contra él, pero los enemigos del reformador presentaron argumentos muy poderosos para convencerlo de que no había que guardar la palabra con herejes ni con personas sospechosas de herejía, aun cuando estuvieran provistas de salvoconductos del emperador y de reyes. Debilitado por la enfermedad y el encierro, Hus fue al fin llevado ante el concilio. Cargado de cadenas, se presentó ante el emperador Segismundo. Durante su largo proceso, Hus sostuvo la verdad con firmeza y, en presencia de los dignatarios de la iglesia y del estado, elevó una enérgica y solemne protesta contra las corrupciones del clero. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse de sus doctrinas o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. Durante las semanas de padecimientos que sufrió antes de su condena final, la paz del cielo inundó su alma. A un amigo le decía, escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día aquel en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de Dutratumba, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y de qué modo tan admirable me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. Por última vez, Hus fue llevado ante el concilio. El emperador Cecismundo, los príncipes del imperio, diputados reales, cardenales, obispos y sacerdotes y una inmensa multitud de personas habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. Instado Hus para que manifestara su decisión final, declaró que se negaba a curar y fijando su penetrante mirada en el monarca que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo, resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente. El bochorno se le subió la cara al monarca Cecismundo al fijarse en él las miradas de todos los circunstantes. Habiendo sido pronunciada la sentencia, comenzó la ceremonia de degradación. Habiéndosele exhortado otra vez a que se retractara, replicó mientras miraba a la gente. Entonces, ¿con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría esas multitudes de seres a quienes he predicado el evangelio puro? Seguidamente, las vestiduras le fueron quitadas una por una y cada obispo pronunciaba una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Colocaron sobre su cabeza una mitra de papel con forma piramidal, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuyo frente se destacaba esta inscripción, el archiereje. Entonces Hus dijo, muy gocesamente llevaré por ti esta corona de probio, oh Jesús, ya que llevaste por mí una de espinas. Acto continuo, los prelados dijeron, ahora dedicamos tu alma al demonio. Entonces dijo Hus levantando sus ojos al cielo, y yo en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me reviniste. Luego fue entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de la ejecución. Iba seguido por una inmensa procesión formada por centenares de hombres armados. Detrás iban los sacerdotes y obispos que lucían sus ricas vestiduras, y seguidamente el pueblo de Constanza. Cuando lo sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara retractándose de sus errores. ¿A cuáles errores? dijo Hus, debo renunciar. De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición, y por consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Un celoso partidario del Papa, al referir el martirio de Hus y de Jerónimo, que murió poco después, dijo, ambos se portaron como valientes al aproximarse a su última hora. Se prepararon para ir a la hoguera como se hubieran preparado para ir a una boda. No dejaron oír un grito de dolor. Cuando subieron las llamas, entonaron himnos y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. Cuando el cuerpo de Hus fue consumido por completo, recogieron sus cenizas, las mezclaron con la tierra y las arrojaron al Rhin, que las llevó hasta el océano. Sus perseguidores se figuraban en vano que habían arrancado de raíz las verdades que predicara. No soñaron que las cenizas que echaban al mar eran como semillas partidas en todos los países del mundo. La voz que había hablado en la sala del concilio de Constanza había despertado ecos que resonarían a través de las edades futuras. Hus ya no existía, pero las verdades por las cuales había muerto no podían perecer. Su ejemplo de fe y perseverancia iba a animar a las muchedumbres a mantenerse firmes por la verdad frente al tormento y a la muerte. Su ejecución puso de manifiesto ante el mundo entero la pérfida crueldad de Roma. Así es como los enemigos de la verdad, aun sin saberlo, no hacían más que fomentar la causa que en vano procuraban aniquilar. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.